...que tenga una buena campaña, que clasifique nuevamente a nivel internacional y que sobre todo levante el trofeo en el torneo local. Refuerzos en Universitario a continuación. Una persona, soy muy satisfeito acá, muy bien recibido por todo, por generación, atletas. Soy muy feliz, espero hacer un gran trabajo en la universitaria. Con la energía positiva, el brasileño Atinga se puso a las órdenes del vicio Dario Vega. Días de trabajo ya los tuvo en su país. Sí, siempre siento, estaba un mes de preparado en Brasil, estoy pronto para el desafío. Es triste, una llegada en la frente, procurando asistencia para los atacantes. El derrito está en la Copa Libertadores, avanzar lo más lejos que se pueda. La iniciativa es pasar fácil, hacer un gran juego en casa el día 23, que podamos llegar a Uruguay con una gran ventaja. Sabemos que es un juego muy difícil, pero sabemos que somos capaces y vamos a dar lo máximo de campo para que las cosas acontecieron de la forma que a gente hiciera. Me parece que estaba el informe universitario y de la capitana, vamos a Oduro, le parece San José Uy.